Autoridades del Ejército de Nicaragua informaron que a través de la Brigada de Infantería Mecanizada del IV Comando Militar Regional y el Estado Mayor de la Defensa Civil, en coordinación con autoridades municipales e instituciones del Estado, participaron en la sofocación de incendios forestales y agropecuarios ocurridos en los sectores de Los Chocoyos, Cooperativa Adrián Castro Marín y en la Comunidad Santa Julia del municipio de El Crucero, Departamento de Managua y en las fincas Río Grande y El Panchón, municipio de Granada, Departamento de Granada, logrando extinguir un fuego en un área de 126 manzanas de maleza y rastrojo. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara daños a otras propiedades y comunidades aledañas. En este sentido, el pasado 13 de abril, a través del 1er y 2º Batallón de Tropas Navales, en coordinación con otras instituciones del Estado, se participó en la sofocación de incendios agropecuarios en la finca El Cobano y en la empresa New Fortress, ubicada en el municipio de Nagarote, Departamento de León. Ahí se logró extinguir un fuego en un área de 110 manzanas de pasto seco y maleza. Un hecho similar ocurrió del 14 al 16 de abril de este año, a través del 6º Comando Militar Regional, donde en coordinación con otras autoridades municipales y brigadas comunitarias participaron en la sofocación de incendios ocurridos en los cerros Carlos Rizod y Alemania, Departamento de Ginoteca, donde se logró extinguir el fuego en un área de 81.6 manzanas de rastrojo y maleza. Marcos Medina, Noticias 12.